Me la voy a quitar si no te gusta. ¿Qué haces? Te están grabando. ¿No te gusta lo que ves o qué? Pues... Estás loca. Pero que te están grabando. Que luego me van a quemar. O sea, no puedo subir este contenido. O sea, no puedo ni mirarte. O sea, ¿qué van a decir? Ya me miraste. ¿Sabíamos que era para hacer un video de YouTube? No, no me hace gracia. ¿Por qué te ríes? ¿Quieres que se da la cámara y continuamos o qué? No, no, no. Me vas a quemar. O sea, yo no puedo hacer este contenido. Te he dicho que estoy conocido a alguien. O sea, estás muy bonita, tienes un precioso cuerpo. Que no puedo ni mirar. Pero pues obviamente esto lo podemos publicar en las redes. O sea, no puedes grabar esto. Ya cálmate, ok. Ya, es una broma. Es una broma. Ya, salió la cámara. Solamente estaba emocionando para ver cómo reaccionabas. Pero va, pues cámbiate, 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 cámbiate. Está muy rojo, mira. No, pues qué te digo. Como una broma. Esto va a estar filtrado en Xvideos en todas las páginas secundarias. Gracias.